¡Estás viendo Chate! ¿Te sientes más, más experto en periodismo? ¿Te sientes más periodista o más experto en temas de redes sociales? Experto en nada. En realidad no está aprendiendo todo el tiempo y además eso te sorprende. Todo lo que ocurre te sorprende. Yo creo que hemos aprendido mucho estos años. Venezuela tiene prácticas ciberactivistas desde el 2004, por ejemplo, con la cobertura del referéndum, pero con el crecimiento de la cantidad de gente que está conectada y el desarrollo de las plataformas, hemos visto cómo cambió. Y ahorita el músculo está bien, bien fortalecido. ¿Cómo es tu formación en el tema de las redes sociales? O sea, ¿qué fue tu primera aproximación? ¿Tú hubo relación con Facebook, con la propia navegación de Internet, los blogs? Previo a eso, digamos, foros y páginas que se abrían en el año 95 con Geocities. Pero la llegada a la 2.0, esto que llaman 2.0, fue con los blogs. Los blogs del año 2003, 2004, que ya hay antecedentes en Venezuela. Yo entré en el año 2004 y ese grupo que se armó de blogueros, que funcionó muy, muy bien durante unos cuantos años, en 2007 y 2008, disminuye por la llegada de Twitter y Facebook, que no solamente eran plataformas más sencillas y más rápidas, sino que se viralizaron y mucha más gente llegó a Internet. Además que el mensaje es mucho más concreto, más puntual, es una cosa más concisa. En un blog hay un desarrollo, una idea y toda una historia, que bueno, en el tema de Facebook y del Twitter, pues se va a los 140 caracteres. Eso también tiene que tener un atractivo distinto. Igual se han quedado los blogs profesionales y de hecho en Venezuela hay cada vez más blogs de nivel pro o blogs colectivos, donde mucha gente escribe como Pro Da Vinci o Panfleto Negro, que son dos muy buenas experiencias venezolanas. Pero el individuo, el ciudadano venezolano, tiene sus redes, ya son pocos usuarios de blogs, pero además tiene unas redes paralelas que se han desarrollado muy bien, que son las telefónicas, redes de mensajería, WhatsApp, Telegram y otras plataformas, otras plataformas, que no puedes monitorear, que no puedes ver públicamente, pero que definen mucho la opinión pública en el país. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos días tan complicados en Venezuela, ¿qué papel ha jugado la red social en nuestro país? Hay un hambre informativo que ha crecido en la medida en la que la gente no ve en los medios radioeléctricos una cobertura en vivo de protestas, por ejemplo. No puedes saber en tiempo real qué ocurre. Entonces esa hambre se está satisfaciendo en redes, pero es como comer chucherías, porque entrar a Twitter es como comer chistrías, o sea, estás comiendo de muy, muy poco contenido, la producción informativa... ¡Un saludo a los amigos de Chistri! ¡Nos encanta su producto y nos encantaría promocionarlo en este programa! La producción noticiosa es más artesanal, porque no puedes... Dilo mismo por Chihui. ¡Chihui! ¡Chihui! Una pita para Chihui. ¡Arriba Chistri! La gente necesita eso que está ocurriendo ahí, necesita validarlo. Entonces el proceso es más lento, hay muchos errores, hay mucho ruido. Pero las redes satisfacen esa... ¿Tú es cierto que, por ejemplo, en Twitter, en Twitter, por hablar de tal vez es la red que genera más noticia en este país, se produce esa invitación al debate que tanto reclaman los venezolanos? O sea, ¿hay un encuentro de ideas, hay un intercambio de propuestas? ¿Funciona como foro para esas cosas? No, más bien, la polarización permeó, la gente lo asumió como un sitio donde tú resistes, donde tú abres una trinchera, y además se refuerza porque busca gente que piensa como tú, que te da la razón, que refuerza tus prejuicios. Y eso también construye una burbuja placentera donde te sientes a gusto porque eres inteligente y todos te dan la razón, pero bueno, eso te engaña un poco. A veces la gente tiende puentes, pero nada más para ver al otro lado y burlarse, o ver al otro lado y reforzarse a sí mismo. Entonces no es la red la que va a solucionar el problema de la conflictividad y la violencia en Venezuela. En una situación como la nuestra, ¿qué recomiendas tú, cuál actitud debe ser la que adopte una persona que acuda a las redes sociales en busca de información? Ante todo, duda, duda como método. Y lo otro, acompañando a la duda, es decir, descreer de esas cosas que son muy bonitas o que están bien empaquetadas. Una foto que es súper morbosa o súper tal, y que la gente le da retuit sin revisar, si es real o si es de Venezuela. Entonces, ante todo, duda. Y la duda la vas a resolver teniendo método y teniendo redes de confianza. Eso a mucha gente le falta. Tener gente en la cual confía, la cual puede seguir, la cual tenga ya reputación comprobada de que ha dicho la verdad y lo ha dicho bien. Eso nos falta. Entonces la gente está a veces reenviando información que no ha contrastado, que no está en el sitio para confirmarlo, y se generan estos ruidos innecesarios. Sin embargo, Twitter es la red reina. Es donde primero se desmienten los rumores también. El problema es que es muy descentralizado. El problema está con personas que quizás conocen mucho menos de tecnología y que les llegue información por teléfono y no sabe cómo contrastar. En cambio, en Twitter la inteligencia colectiva es evidente. Esa cuestión que estamos constantemente escuchando, que si hashtag aquello, hashtag de otro, vamos a crear una etiqueta. ¿En qué sentido cobra una importancia una etiqueta? Es un consenso comunitario. Es decir, un grupo de personas llega al acuerdo de que una sola expresión va a aglutinar una conversa. ¿Qué pasó en Venezuela? Que eso también se convirtió en una pelea. A ver quién lo posiciona más alto. Y para este programa, por ejemplo, es muy sencillo porque en altas horas de la noche hay menos personas conectadas, Europa está durmiendo, Estados Unidos se dedica a otra cosa. Y por eso estamos en los primeros lugares. Por eso es muy sencillo colocar... Mucha gente viendo, mucha gente viendo. Poca gente conectada, poca gente conectada. Esa es la diferencia. Lo que ocurre en términos políticos es que se pelea. Y de hecho se cree que incluso la CIA manipula el posicionamiento. Una cosa absolutamente ridícula. Yo descreo un poco de esas batallas porque en el fondo se convierte en pensamiento único. Y lo que ha privilegiado a la cibersociedad venezolana es que es muy diversa. Entonces meterse todos en un tubo de una misma palabrita a veces empobrece el debate. Aquellos esfuerzos de crear una etiqueta SOS Venezuela en el mundo, ese tipo de cosas que hemos visto, ¿tiene algún tipo de efectividad? Ha sido sumamente efectivo para ampliar el tema de opinión pública en el exterior. Y además ha sido muy doloroso para el gobierno venezolano que ha visto cómo rebatirlo y le cuesta. Ese tipo de estrategias, cuando son bien planificadas y cuando tienen una salida internacional, han demostrado ser exitosas desde el 2009, cuando se hizo Free Media B con el cierre de las 33 emisoras de radio. Ya desde entonces tenemos experiencia en Venezuela. ¿Y hay maneras de automatizar ese tipo de etiquetas para pegarlas? O sea, por ejemplo, si el gobierno quisiera o alguna mente macabra quisiera imponer alguna etiqueta como para dar a entender que hay un amplio respaldo a cierto pensamiento, a cierta frase, ¿eso es posible? No es ético hacerlo, pero es técnicamente posible y se ha hecho. Hace algunos meses el presidente... Hashtag Chate, feliz cumpleaños, por ejemplo. Tal vez. El presidente de la República se quejó de que le habían borrado 6.000 cuentas y se demostró que muchas de esas cuentas eran robots. ¡Oh! Ya estamos de vuelta con más verdades acá, con Luis Carlos, en Chate por Televisa. Aplausos Aplausos CC por Antarctica Films Argentina